Y bueno, ya estamos acá con Santiago Marín, quien logró un 11-0, jugando dos locales, logando el primer lugar en cada uno de ellos, y pues bueno, jugando un deck bastante bueno, que ya muchos de ustedes vieron en el canal, pero con un engine bastante diferente a lo común. Así que sin más, no les voy a hacer spoiler, dejar que Marín les cuente qué jugó y qué tal fue todo. Así que sin más, Marín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, cuéntanos entonces, ¿qué jugaste? Sí, bueno, de nuevo con mi deck favorito, Dragon Link, de una forma similar a como vieron en el video anterior, que el Rangue del Nacional, pero aprovechando pues un nuevo engine que le aporta muchísimo al deck. Entonces, pues vamos a ver cómo lo que es. Empezando por el engine Break Token, nada que decir, pues todas las cartas Break Token, demasiado bueno. Creo que Dragon Link es de los decks que mejor aprovechan este engine y con los que más tiene sinergia. Entonces es demasiado, demasiado bueno. Esas son las cartas Break Token y el Foolish Burial, que en este deck sirve mucho porque no solo manda la enchantress, sino que sirve para agregar un Rocket con el Axor Router o para mandar las Novo. Entonces es una carta multipropósito. Entonces, el engine Break Token, el engine de Child's Space. También nada que decir, voy a pasar por acá al engine Rocket. Se juega un engine más reducido pues porque obviamente el objetivo del deck es diferente. Los 3 Pick Launch. Digamos que uno podiese cortar este, pero en realidad sirve mucho para hacer el Hot Red, para tener jugada más adelante. Creo que el engine así está perfecto. Y digamos que el engine nuevo que le metimos al deck es el engine Punk. Metimos un engine Punk pequeño, 3 Teleport, el Seamin, el Foxitun y el Dirtle. Que en realidad pues es un engine que le aporta muchísimo al deck. Porque robar Teleport, ella sola hace Chao Ruler, Cristron, entonces te ayuda mucho. Y si lo robas en combinación con uno de los otros engines, te ayuda a hacer Full Combo. Además, con la inclusión de este engine, el deck está jugando 12 Power Spell. El deck está jugando 3 Teleport, 3 Quick Launch, 3 Shadow Space y está jugando 3 Aramethiv. Entonces, en realidad, cada una de estas cartas es un starter brutal. Y robar dos de ellas es absurdamente brutal. Robar la segunda que ayuda a pulsar campos. Entonces, el hecho de que este deck pueda jugar estas 12 cartas me parece que es absurdo. Y hace que el deck sea demasiado bueno y demasiado explosivo. Que tenga mucha explosividad. ¿Y qué tal funciona el engine en sí? ¿Si cumple su objetivo? ¿Qué tal funciona? No, no, es perfecto. Realmente creo que dejar a Teleport a 3 fue un error. Porque este engine, como les digo, uno activa Teleport, trae ese Amin, efecto, agrega esto. La descarta con otra carta, trae esto. Hace Chao Ruler. Eso es un movimiento que no tengo nada más. Solo eso. Cadena 1, Chao Ruler. Cadena 2, Dyrno. Revivo acá. Mi Leo 5 y agrego algo que me va a servir mucho. Y aquí pasa ese Crystal. Y sigo. Entonces, es realmente una bugada muy gratis. Ok. Entonces, el engine pues es demasiado, demasiado bueno. Entonces, eso por los engines. Y el, digamos que el mini engine de los Red Rose que explota en conjunto con el resto del deck. Nada que decir. Ya las cartas para ir segundo. Tres Bailer. Tres Ash. ¿Por qué Ash sabiendo que no puedes grañar ya con Chao Ruler? Realmente es porque de todas las Hand Trap es una más genérica. Aquí juega mucho Despia. Entonces, pues es simplemente por eso. Realmente. Es pensando más que todo en el macho contra Despia. Pero, en realidad podría ser cualquier otra cosa. Algo importante es que este deck se beneficia mucho de las Hand Trap que se les puede hacer normal y sean túneles. Entonces, si uno fuese a reemplazar la Ash por otra, pues idealmente debería ser una Hand Trap que cumpla la característica. Ok. Dos Ogras. Digamos que las dos Ogras. La Ogras no es la mejor Hand Trap del formato. Pero la juego por dos razones. Pues la primera es por Teleport. Porque si juego Teleport y me gasto el Engine Punk y las Teleport quedan muertas en el deck. Como el deck acelera mucho, roba con Chao Space y todo. Me gusta tener como más Targets para la Ogras. Y de hecho es buenísima. Pues se coge a los oponentes desprevenidos. Hubo, por ejemplo, en la final contra Virtual World. Mi oponente solo le quedaba una chuche. Y a mí me quedaba una Teleport en la mano. Ya había pasado por el Engine Punk y me quedaba un Quick Launch para empezar a jugar. Active Teleport y traje la obra. Y ya con eso tú viste. Ya con eso controla la chuche. Entonces, pues permite cosas así y es una Hand Trap inesperada. Entonces, me pareció buena y se puede agregar con Chao Ruler y el Luz. Ok. La Pluma, que esta debería ser la tercera obra, pero al jugar acá es necesario tener un out para la mina en el main deck. Si bien tengo el Dracovac, a veces toca descartarlo durante el combo. Entonces, es muy bueno tenerlo. Ok. Y realmente contra el meta es muy bueno. O sea, si abres esto contra Despia, le tuteas todo, le pulseas todo. Contra Swall Sol, le quitas mínimo la Blackout y pues lo sin permanence o lo que tenga. O sea, en realidad es una carta que no es malo robarlo. Pues me gusta en el main deck. Y digamos que los tres Bricks, los dos campos de los Rockets y las Noh, que hace parte del combo principal. Entonces, es el main deck. Trato de hacerlo siempre lo más pequeño posible. En este caso, jugué 44 cartas. Para tratar de meter todos los Engines, tener una buena cantidad de cartas para ir segundo. Creo que está muy bien. Ok. En el extra deck, Fisty y el Striker Dragon. Bueno, en esta versión del Pum Dragon League, eh, perdón, Pum Dragon League Adventures, se complementan demasiado bien. Pues son, casi que este es como otro Elpy otra vez. El Halki, yo creo que si ya se ha ir baneado esta vez, pues ya se lo están abusando demasiado. El sello. En esta versión, al sello no se aprovechan tanto. Desde el punto de vista de que, cuando lo tributas, pues casi que no tienes ningún dragón que invocar ya en el deck. Pero, si abres con una mano buena, hace parte del combo principal. Y si abres con una mano regular, en varios duelos que uno no abre con full combo, uno controla dejándolo a él y otra cosita. Entonces, es siempre lo que sigue siendo necesario tenerlo. Romulus, que tampoco se hace siempre, pero dependiendo de la mano, es el acceso a Tracer. La IP. En esta versión del Mazo es muy importante. Ahorita, pues, les explico por qué. Porque el unicornio para complementar la IP, el triple Urse es absolutamente necesario. Porque en conjunto con Pisti permite hacer muchas jugadas. Y permite llegar al boss monster que es Borrelet. Que esa es una de las razones por ahogar este Mazo. Porque, por ejemplo, los deckpunk Adventur, que están jugando hoy mucho, están jugando a hacer guadaña. Pues guadaña. Y tratar de ganar con lo que tengan. Pero si les tiran una de ruler o algo que les destruya el campo, no quedan con jugada. Este deck queda con mucha jugada. Además, el oponente tiene que buscar una forma de sacarse de esto. Porque si no se lo saca, es como un dragon que te va a ganar en el otro turno. Entonces, además de todo el campo que le dejas, el oponente tiene que buscar una forma de sacarse de esto como sea. Y el deck, a través, por ejemplo, el H2 Space y cartas así, puede volverlo a revivir. Entonces, tiene como que esas jugaditas. Ok. El access. Para mí es obligatorio. Pues hay muchas personas que lo cortan porque dicen que para ser otecano es necesario. Pero en realidad, en momentos de bajos recursos, esto te salva los suelos. Esto conjunto con Chao Ruler es 8300. Entonces, pues para mí es obligatorio jugar el access code. ¿Y se te dio en algún momento en que tuvieras que hacer access code con Borrelén? Para tenerlo de 7000. Eso se dio practicando Val Nacional. Practicando Val Nacional, tocó hacerlo así. Poderme sacar al Ignister, que el man lo hizo con 6 materiales, entonces quedó de 6000. Pero no me... Pero ahí está, por si se puede hacer. Y los incros, estoy jugando el delincuente, siempre se juega, el varone que hace parte del combo, el raiser que hace parte del combo. Hice un cambio, corté el quad Borrel, que se juega normalmente en Dragon Link, y metí el abis. ¿Por qué metí el abis? Digamos que, dependiendo de la mano que uno tenga, uno generalmente queda con dos bichos, ¿cierto? Entonces, si esos dos bichos tengo la posibilidad, que normalmente es el Chao Ruler más otra cosa. Si tengo la posibilidad de que sea Chao Ruler, más un Tuner 1 como el Rocket Synchron, pues hago abis, que es muchísimo, que es demasiado bueno. Me ayuda a ahogar alrededor de Daruler, por ejemplo, si lo tengo ahí, le tengo una teleport seteada, me tiras Daruler, encadero la teleport, niego la Daruler con el abis y traigo una obra, por ejemplo. Y, entonces, normalmente con el quad Borrel, yo lo que hacía es que linkeaba a esos dos dragones, botaba una carta de la mano, el quad Borrel efecto, revivía y hacía Zabash. Ya, simplemente, si no tengo la forma de hacer abis, hago y pey ya. Entonces, pues, y la verdad, pues el abis es buenísimo. Y en el side deck, creo que no tengo pues nada como raro, jugué 3 Niviru para reforzar el deck contra los de combo, 3 Faintwister para control, creo que toca ahogar Faintwister en ese formato porque todo el mundo está ahogando al 10F, se dio varias veces que me ganó el duelo contra el 10F. 3 Droplet para reforzar contra combo, contra los dexia canguadaña, contra Flunder, que aquí no hubo, pero, pero, hay que meterlo. Metí por ahí primero las 3 anti-spets, yo también estoy en el combo de las anti-spets. 2 Crow, que son hand-traps para reemplazar las hand-traps del main deck cuando te toca contra High Striker, Eldritch y destino. Ok. Y el token collector para mandarlo con el Racer cuando te toca a un Sorcer, o un advent. Ok, Maren, ¿y algún cambio que le quisiera hacer al mazo? Por el momento no, realmente, creo que el deck, pues por ahora está demasiado bueno. Hay cosas que se pueden ir cambiando, como los ratios de la hand-tra, y mirar como matemáticamente que es más óptimo porque no hemos hecho el ejercicio, pero, pero no, o sea, yo creo que el deck es muy abusivo. Yo me atrevo a decir que el combo que deja este deck es mejor que cualquier deck combo del formato. El combo que este deck deja es sello, borrelén, varones, deja esnova en el cementerio, y dependiendo de las cartas que uno tenga, lo que yo he explicado ahora, uno puede, normalmente deja Savage, Avis o YP. A veces da para dejar las dos, pues es dependiendo de la mano, pero lo normal es esto. Entonces, por ejemplo, supongamos que hice el IP, que el IP, por ejemplo, es para jugar alrededor de Despias cuando te setean un falen o falpas, lo haces IP y te devuelves el seteo a la mano y ya. Entonces, y quedas como con cuatro o cinco cartas en mano, dentro de las cuales generalmente hay una hand-tra, porque el shadow ruler resuelve muy tarde en el combo. Entonces el deck ya está súper filtrado. Entonces pegarle una baila en una obra es muy fácil. Entonces este campo es demasiado bueno porque puedes activar, pues tienes una, dos, tres, cuatro, cinco irrupciones, seis y siete, porque la Snow se puede activar hasta cuatro veces, o sea, ocho veces. Entonces, pues porque uno la puede invocar, setean algo, con la IP trae unicornio, entonces luego vuelve a traerla, entonces acá hace su unicornio. Si el oponente tiene como seguir jugando, Snow le va a meter a salvo, luego el oponente hace algo, borre el enredivo un tracer, o efecto, la toteo y traigo otra cosa, luego hago Snow, remuevo cualquier cosa, vuelvo a aplicar. Y si aún el oponente tiene como seguir jugando, puedo hacer efecto al sello, tributo las Snow, le devuelvo la mano y pues puedo volver a traer las Snow, o sea, el deck me parece que es de los que más abusa de las Snow. Y en dos segundos lo que les decía, pues tengo nueve cartas por segundo, doce power spell que ayudan muchísimo a pulsear, entonces me parece que el deck está súper súper chévere, para los amantes de Dragon Link que le habían perdido la fe al mazo por destia. Sí, sigue dando mucho de qué hablar al Dragon Link. Vamos, Marín, muchísimas felicidades por ese 11-0 que lograste con el mazo, bastante curioso ese combo, y pues nada, un saludo que quieras dar a alguien. Con un saludo a todos los miembros del TIR, a mi familia, a mi novia, a TCG Play Market, que es nuestro patrocinador, y a vos. Listo, Marín, muchísimas gracias, y nuevamente felicitaciones por ese 11-0. Gracias.